¡Venga! ¡Todos conmigo! La gente tiene pasta y siempre se la gasta Comprando obras de arte sin criterio y con total impunidad La gente quiere mierda y mierda voy a darles La gente no distingue el arte de la mierda Por eso voy a darles mierda de artista ¡Venga! 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 ¡Venga!